Comenzó su carrera como actriz en la telenovela Rubí además de ser integrante del llamado fenómeno mundial RBD rebelde como Paula. También ha aparecido en Verano de amor, Zacatillo, Un lugar en tu corazón y Eva Luna, telenovela, Eva Luna y ha aparecido en varios musicales de Rent. Santal ha sido imagen para Calvin Klein, Sandra Sardacover, Herli Garnier. También ha publicado tres discos. Desde que te vi, salen el café, y no calles más. Beatriz fue nominada a los Grammy Latinos 2011 por el tema, el mismo que es de su autoría en conjunto con Carlos Lara fue el tema principal de la telenovela Eva Luna en voz también de Jenny Rivera. Ganadora del premio East Talk en Brasil como la actriz del año 2014. En 2015 ella se encuentra en la preproducción de su nuevo material discográfico de la mano de Brian Ray. Nominada a los Nickelodeon Choice como villana del año por Rebelde, Beatriz Santalbea acaba de hacer oficial la apertura de su fundación internacional Música y Voces contra la Violencia. A. C. Con sede en México, España y Brasil. En el 2017 se hará presente en una actuación especial en la nueva telenovela de Pedro Damián, Despertar Contigo dando vida a una villana nuevamente. El 11 de abril de 2013. Un avión en el que viajaba fue estrellado. Sin embargo todos sobrevivieron al accidente. Fíjate.